El municipio de Barranca Bermeja, a través de la delegada municipal de Red Unidos, doctora Jeanette Lai Fernández Núñez, quien asoció con los 75 cogestores denominados ejércitos sociales, durante estos tres años y medio ha logrado que 2.537 familias, representadas en 10.148 personas, hayan salido de la pobreza extrema. Los cogestores como principales actores importantes de este proceso han sido garantes para que las familias hayan sido intervenidas con la oferta institucional gracias a su compromiso, dedicación, disciplina y sentido de pertenencia, convirtiéndose en mensajeros de esperanza y oportunidades, pues son ellas y ellos quienes tienen contacto directo con cada una de las familias, conociendo de primera mano sus necesidades y privaciones, haciendo de estos cogestores unos líderes sociales que transforman vidas.